Es difícil ver cuando tiene el 70% de los votos Putin que eso hubiese llegado a ser así. Que podría haber pasado, tal vez, un poco más de especulación, pero la verdad que el 70% de los votos también dice que la gente lo quiere. Y que la gente confía en que estos próximos años, que tiene sus últimos seis años de mandato, va a seguir en una misma línea. Porque no se espera cambios bruscos en política, a priori, en cuanto a política interna, se refiere que es a la situación económica, que tal vez se habla por ahí de la divergencia que hay entre el desarrollo de Moscú, frente al desarrollo de las regiones, y cuál es la esperanza de crecimiento económico interno. Se ve un rol mucho más presente en política exterior, frente a todo lo que él presentó como su política de seguridad y de expansión en las nuevas armas y los nuevos mecanismos de defensa que tiene Rusia, y el rol que podrá tener, sobre todo en lo que se refiere a las regiones de Medio Oriente, que es donde por ahí tiene mayor divergencia con los países de la OTAN. Daniela, y el tema del voto electrónico, ¿no todas tenían la aplicación? No, no todas. Si bien se emite, no es absolutamente electrónico, como por ahí fue el sistema en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que inclusive introducís la selección del candidato en la urna electrónica, esto se firma en papel, pero se introduce en una urna electrónica. Todavía no lo tienen, ellos sí quieren implementarlo en todo el país, van a continuar expandiendo, pero todavía no llegaron a todo el país. Igualmente no les hizo poco transparentes, digamos, las elecciones, o sea, no hubo ese problema. No, de hecho tenían dos urnas electrónicas y tenían una que era manual en caso de que se cortase la luz, y esa urna manual era la que tenían las restantes, así que era el mismo proceso. Igual le introducían la papeleta como garantía. Sí, 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 tenían que estar sí los papeles porque eran revisados al final del día. Ah, otro tema que también es interesante comentarlo es que aquellos que eran mayores de edad o tuviesen alguna enfermedad, podrían votar desde sus casas, ellos avisaban y llevaban una urna a la casa, que era como un portafolio, y todos podían votar, incluso aquellos que vivían en la calle, preparaban una estación del metro y les preparaban para que puedan ir a votar. Aún siendo voluntarios, buscaban otorgar todos los medios posibles para que el voto sea emitido.